Y si pelo la chota y te la pollo en la boca Si le das un besito y te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te la pongo al alcohol? Y se empague el oviño y el culo se destroza Y te falta el respeto y luego culpo al alcohol Si te hago la falda y te hago caja en el culo